Mi nombre es Jessica Martínez, tengo 20 años, jugo delantera. Yo soy Gloria Villamayor, tengo 20 y tantos años y soy delantera. Mi nombre es Rosa Miño, tengo 19 años y soy volante central. Morgan. 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 ¿Qué es Morgan? Morgan. Alona viene, Alona ahí. Chava. A mí me encanta Cristiano Ronaldo. ¿Messi? No, no. A mí Cristiano Ronaldo. ¿Por cómo juega? Por cómo juega, por cómo es, por cómo todo. Arthur Melo. ¿Arthur Melo? ¿Qué te sé? ¡Dios! Yo no estoy en Brasil. Tengo que darle a este tipo. Melo. Me quedo con la sopa. La chipaguazú. Sopa. En España. Jamón serrano. Jamón serrano. Jamón serrano es del cerdo, ¿sabes? Guaca. No, no, no. No estamos. Pasta. No puedes tocar esto. No. No. No hice nada. ¿La foto? ¿Qué foto tenías? Con mi sobrino. Me lo hice disponible. Jamón. ¿En el trabajo? No, en el trabajo. ¿En el trabajo? ¡Mentira! ¡Durbeto! 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 Calladita la tonta. Calladita. Calladita. Calladita por vida. El mío es el ballenato. Me encanta. Es el número de Aurora que dice, ¿sabes? Dice, una como tú se llama. Como tu parado. Kacarea. Kacarea. Pero tampoco así. No tengas miedo, vida mía. ¿Qué te han hecho? ¿Qué? No, no, Marilia Mendoza te abrazó. Esto se fue, dos días se fue a post y ya, 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 ya. Ok, lo escuché de Marilia Mendoza. ¿Eh? Marilia Mendoza. Eh, eh, infiel, el que vengo se mora en un motel. De la ****, el motel. Ahí está, ahí está. Dale pues. Un chico de polka. Yo soy toda una estrella, la verdad, pero... En el lugar de Messi. ¿Quién creo que es Messi? Messi, tío. Se dañaron nada la vez. La novia de Gustavo Aldima. ¿Qué empresa es? Gustavo Aldima. Que viño. No, no cante, no cante, no cante. En la arena, en la arena. Deja. Dale. Ya ha.